... ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a Radio Televisión Marbella, a nuestro programa Baque con Pastas, ya saben, este programa patrocinado por Café Baque, y que tiene a bien darnos la oportunidad de conocer in situ los restaurantes o esos puntos donde se dispensa café baque. Durante toda esta semana hemos estado encantados, desde luego, y muy fresquito, porque el sitio, desde luego, es ideal, además que tienen que ver de fondo esa zona de césped, te está escuchando ahí el agüita, y en una zona estupenda del restaurante El Gamonal, en San Pedro Alcántara. Hemos conocido parte de la historia con María, digo que es la columna vertebral de este negocio, esa ilusión que ella tuvo hace muchísimos años, hace 30 años, de abrir un negocio sin tener ni idea de lo que era llevar un restaurante, aunque una gran cocinera, y que, bueno, pues a lo largo de los años, con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, toda una familia está aquí al frente del cañón. Bueno, hoy vamos a hablar, durante toda esta semana, los invitados que han pasado por aquí, que son clientes, amigos también, nos han hablado mucho de Antonio, uno de los dos hijos, Francisco y Antonio. Francisco, ya hemos tenido alguna oportunidad de hacerle alguna entrevista aquí, pero no había coincidido yo con Antonio y tenía yo muchas ganas de conocerle. Hola, Antonio. Hola, Cristina, ¿qué tal? Gracias por este ratito, este cafelito que vamos a compartir, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, Antonio, hemos estado durante toda esta semana aquí en el restaurante, ya hemos avisado a los espectadores que si vienen, tienen que reservar desde luego, porque está ya a tope, y que en verano abrís solamente para cenas, aunque en invierno también abrís a mediodía, ¿no? Correcto. Bueno, cuéntanos un poquito, esta historia, tu madre nos ha contado parte de la historia, la de tu abuelo, que toda esta parcela era tu abuelo, que la repartió entre los hijos, y tu madre la ilusión de tener o montar un restaurante. Y yo te digo, tú tenías muchas papeletas para llevar a este negocio. Qué va, qué va, yo no tenía muchas papeletas. Tú eras muy chico cuando tu madre empezó. Yo me acuerdo cuando empezamos en el 90, tendría yo 5, 6, 7 añitos, de fregar los platos, me ponía dos cajas de Coca-Cola vacías y fregaba los platos. Ayudabas en casa. Ayudabas aquí en el restaurante. Sí, sí, pero quiero decir que era, arriba habéis de chiquitillo el hombro, y tu madre siempre la veía... ¿Hemos echado los dientes aquí? Pues tu madre siempre la veía entre cacerolas... Currando a la dama de la pobre, mi madre. Y echando muchas horas. Ha trabajado mucho, mucho. Y ha pasado mucho también. Hombre, también, sí, porque es verdad lo que ella decía, también habéis pasado vuestras... Las crisis que han pasado todos los negocios a nivel... Bueno, a nivel mundial, ¿no? Nos tocó todo, también nos tocó la autopista. Estaba haciendo obras todos, muchos años haciendo las obras de autopista, mucho polvo. Esa fue una época difícil para vosotros, ¿no? Porque cualquier obra que se haga, es verdad que eso es necesario, pero el tiempo que duró una obra, los negocios... La verdad que fue una época dura, pero bueno, de todo se sale, dice que Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no? Y se superó, ¿no? Así es. Bueno, tú dabas en casa porque veías que, bueno, que aquí tu padre, tu madre, tenían un negocio, tenían un restaurante, y es lo que tú, desde que naciste, es lo que viste. Yo, cuando terminé de estudiar, terminé el bachillerato, que no hice la sextividad, pues, como veía que he trabajado muchas horas, pues, me fui al cortile. Y tú al principio dijiste, uf, yo esto no lo quiero, esto son muchas horas... No, no, yo trajo en el cortileo y después por la noche venía a ayudarle, pero digo, yo quería para tener los fines de semana libres, como un chaba joven, porque eres disfrutado de la vida, y sabía el fin de semana, tener tiempo, y aquí era más sacrificado, pero bueno. Y estuviste trabajando en el corte inglés. Estuve trabajando en el corte inglés. Ese fue tu primer trabajo cobrando, digamos. Correcto. Y súper contento, y tengo muy buenos recuerdos de todas las personas que... Compartí mi primer trabajo con ellos, y la recuerdo con mucha ilusión, y agradecer también a esas personas que me ayudaron, el primer día yo me acuerdo que iba temblando en un traje de chaqueta. Yo tenía ni idea tampoco. Oye, que también da buenas tablas, trabaja cara al público, y en una empresa como el corte inglés también te da tablas, ¿no? Y también compara la diferencia, ¿no? De estar en tu casa hasta afuera. Claro. Bueno, os aprendiste un poco. ¿Y en qué momento, dices, tengo que...? Pues mi hermano, como mi hermano, estudió en la cónsula, y ese fue, terminó los dos años de cónsula, ese fue a Inglaterra, después estuvo en Escocia, estuvo por varios países de cocinero, y se vino para acá, entonces mi hermano reunió y nos dijo, mira, ustedes queréis tener negocio, o yo esto lo vendo, o lo alquilo, lo que sea, ustedes siguen vuestro camino, y decimos, no, papá, nosotros vamos a estar ahí contigo. Bueno, tu hermano sí lo tenía más claro, porque él sí estudió cocina. Correcto, en la cónsula. Y él tenía claro que... Que él quería ser cocinero. Eso sí lo tenía claro. Tú no lo tenías tan claro, ¿no? No, hombre, yo... Tú diste un poco que una cuoca de huertas más. Exactamente. Salí un poco fuera, vi lo que había y volví. Bueno. No, pero la verdad que empezamos, mi hermano y yo juntos, con mis padres. Pero, ¿no es lo que cuando vuestro padre, bueno, vuestra madre os dijo, mira, niño, este negocio puede ser vuestro futuro, si queréis, pero si queréis otra cosa, sois libres de tomar la decisión. ¿Os lo pensasteis mucho? No. ¿Tú tampoco? Yo no, yo fui... Tuvimos... Por la tarde, creo que fue, un viernes, cuando fui el sábado a Cortina, le dije a jefe, Alfonso, que era Alfonso Ordóñez, le dije, Alfonso... Que me voy. Que yo me voy ya... Y que he terminado. Entonces, ¿cómo va a ser? Me toqué con mis padres, porque mis padres... Así que tenemos que estar allí con nosotros. Y así fue. ¿Nunca te has arrepentido? Jamás. Jamás. No me imagino la vida así, de como nada, vaya. Antonio, ¿qué crees tú que has aportado al restaurante? Porque es verdad que está muy claro un poco el papel de cada uno, ¿no? Tu madre un poco la parte de cocina, tu hermano que le ha seguido los pasos y además que se ha formado para ellos, tu padre un poco para todos. Yo soy más la parte de juventud, relaciones públicas, me relaciono mucho con la gente, eso es parte de la empresa. ¿Todo el mundo te conoce? Me gusta todo el mundo, todo el mundo. Para lo bueno, para lo bueno, pero me conoce todo el mundo. Bueno, para lo bueno, para lo bueno. Bueno, han pasado por aquí durante toda la semana clientes, por supuesto, muchos de ellos, y yo es que lo conozco de toda la vida. Israel, por ejemplo, que no sé si es de tu quinta, más o menos. Sí, dos años más pequeños que yo. Israel, bueno, Inocencio. A mí. Con Inocencia se aprende mucho. Echa un almuerzo de Inocencia, aprende ahí muchas cosas. Que a lo mejor no aprenden en una enciclopedia, aprenden con Inocencia en un ratito, ¿sabes? Claro, Joaquín también. Joaquín. Todos empresarios. Todos. Y también lo he conocido yo cuando ellos estaban, eran pequeños también. Joaquín era pequeño, yo me saltaba las clases del instituto. Y empezaba pequeño, pequeño, y también ellos han crecido como nosotros. Es una alegría que ellos también han crecido, nosotros también hemos crecido, hemos crecido todos. Claro. Es verdad que este negocio ha evolucionado, ha ido creciendo poco a poco. Tu madre presume de haber tenido siempre un equipo de trabajadores importantes, ¿no? Tu madre hablaba mucho de aquel primer cocinero que creó las bases del negocio, pero, bueno, tener un equipo, un engranaje de trabajadores para dar el servicio que queréis dar vosotros y cómo lo queréis hacer. A veces no es fácil encontrar. Es difícil. Pero yo la verdad que me siento muy orgulloso de las personas que trabajan conmigo y si ellos no estuvieran tampoco sería posible el éxito de llegar a morar sin ellos. No solo porque nosotros estamos aquí, no. Nosotros debemos estar, nosotros estamos 24 horas, eso está claro. Porque dice que le duele la muela el que se la saca y nadie de fuera va a venir a... A sacarte las castañas del fuego. Pero yo estoy súper orgulloso del equipo que tengo, que me está mostrando mucho ahora, pero sin ellos tampoco tendríamos el éxito que tenemos ahora mismo. Tú al menos estás en cocina y tú estás fuera. ¿El trato al público te gusta? Me encanta. Me encanta. Trato le dan trato a la gente. Aunque es más difícil, ¿no? Yo siempre digo que... Podría que dar la cara, el que tiene que dar... Siempre. Siempre discuto o no discuto. Tengo con mi hermano los piques de cachondeo y yo siempre le digo que el que no valía para llevar platos lo ponía a freír huevo, ¿no? Entonces le ponen un bosqueo. Pero también te digo otra cosa. Yo soy de la opinión, mi hermano no estaba de acuerdo, amigo. Si tú vas a un restaurante y comes mal, pero los que están fuera te tratan bien, es simpático. Yo pienso que le puedes dar la segunda oportunidad. Salva, sí. Pero si tú lo de fuera es súper simpático, pero la comida está mal, yo creo que no vuelve. Claro. Bueno, yo creo que es ahí el equipo, ¿eh? Es el tándem, ¿no? Estas son las dos patas más importantes. Aunque vosotros yo creo que cumplís todo, ¿no? Porque es una muy buena cocina. Siempre hay cosas que mejoran. Siempre. Siempre. Vale, es muy difícil. Hoy en día es más fácil una mijita de nada te machaca o te llega a hundir y para recuperar todo eso, pues, ¡pum! Es un mundo. Antonio, eso pasa en todos los negocios. Mira, me contaba Israel, ¿no? El tema que lleva el tema de hierro y aluminio y todo eso. O Inocencio también trabajando a un nivel muy alto. Eso, mantener siempre el tipo... Es muy difícil. No es fácil, no es fácil, ¿no? Aquí... Yo no sé cuántos cubiertos podéis llegar a dar sin bodas ni nada, sin extras de estos. En las noches 130, 140, 150 en agosto y ahora por las noches, pues, 60, 70, 80, depende, el fin de semana más. Tampoco quiero, por ejemplo, cuando llegas a partir del 15 de julio, el 15 de agosto, no quiero... Saturar. Dar 250 en agosto. Yo doy lo que pueda, lo que yo sé a dónde puedo llegar. Hombre, puede llegar un día que tienes que esperar un poquito porque has entrado las 30 mesas a la vez, entonces es normal. Pero yo no quiero dar hasta dónde llego y ahí no me paro. No le puedo dar mesas, venga usted mañana, venga pasado. El hecho de que ahora ya un poco lleváis las riendas, bueno, un poco no, lleváis vosotros las riendas, que tu madre y tu padre, por supuesto, están ahí, ¿habéis cambiado también un poco el concepto? Porque, por ejemplo, no sé si el tema de la música en directo, la iluminación por la noche, en fin, le habéis dado como otro... Siempre mi hermano y yo le entendíamos dar un toquecito, pero siempre respetando lo de antes. La filosofía del Gamonal, ¿no? Correcto. Siempre respetando lo de antes y con la comida igual, siempre respetando lo antiguo, que siempre le damos unas pinceladitas de cocina, pero siempre respetando la línea que no ha ido siempre bien y que si una cosa va bien no hay que... No hay que cambiarla, ¿no? Exactamente. No, tampoco seguir así a morirte, no, y cambiando, pero siempre siguiendo la misma línea. Bueno, ahora de vender los platos también es muy importante, tú dices. Hombre. Y sobre todo saber lo que uno está vendiendo, Correcto. Tu madre presume tener muy buenos proveedores de carne y de pescado, esa parrilla que os trajiste y que habéis adaptado y que solamente hay dos en España. Sí, ahora mismo se lo ha ido. ¿Qué tiene de especial esa parrilla? La hizo mi hermano a medida de su gusto, en un lado puso la carne, en el otro lado puso el pescado, hacemos pescado a la plaza en leña o en carbón, como quieras, y se va girando, tiene un torno, va girando, el pescado va haciéndose y la carne se queda al carbón, un carbón que tenemos también. ¿Eso está ahí cara al público? Sí, sí, tú estás cenando y estás haciéndote la carne o el pescado. Eso es fundamental. ¿Y por qué hay dos solamente en España? Principalmente porque es cara, es una empresa muy buena pero es bastante cara y mis hermanos fuimos una vez a un restaurante de Madrid, vimos una parecida, preguntamos y ya después fuimos otra vez a Madrid con mi padre y se nos encaprichó que yo recuerdo que después cuando venimos aquí y tuvimos que llamar a Puyas para descargar a la parilla, mi madre estuvo como tres días sin hablar, Porque pensaba que había hecho una locura, ¿no? Porque era un dineral, porque, ¿sabes? Pero es una inversión para el negocio que ha resultado. la verdad que estamos súper contentos. Todo el mundo habla de vosotros. Oye, organizar aquí una boda, yo que no sé, pues si acaso un día me da por... Eso es muy fácil. Tenéis como lo que buscan estas parejitas que vienen a casarse. Buscan cenar al aire libre y después tenemos la zona de Chilado que es donde estamos, un coste apretívito, después cenamos al aire libre, después tengo una zona que está cristalada para la música para que no salga mucho el ruido. Tenéis una carpa también preparada, ¿no? Sí, pero la carpa cuando pongas la música la pongo en una zona cristalada para que no moleste a los vecinos y eso, que a ellos también les molesta porque también a las doce de la noche, doce y cuarto, no que van a pasar para adentro, ponen una canción pues les pido disculpas a todos los vecinos que tengo porque ellos aguantan también bastante de mí de la música y todo eso, yo siempre les pido disculpas a ellos porque a las voces de la noche en un doce y cuarto y media ponen un vídeo ¡Viva los novios! Y uno tampoco es difícil decirles no, pero... Pero te llevas bien con los vecinos, Me llevo estupendamente. Además son vecinos y jóvenes, son vecinos y clientes. El estado de la noche vienen dos o tres parejitas, la verdad que sí, muy contentos con los vecinos que me han tocado y son también todos jóvenes de mi quinta mucho entonces no hay ningún problema con ellos. Fíjate que tú empezaste tan chiquitillo con cuatro o cinco años ayudando a tu madre a fregar los platos y ahora tienes un niño. Ahora tengo un niño. ¿Qué tiene cuánto tiempo? Tiene cuatro años. Cuatro añitos que a tu madre la has hecho una reina porque está encantada. Un clon mío, un clon mío. Una fotocopia tuya. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Pues me veo... ¿Cómo ves el Gamonal? Veo el Gamonal pues con una pizquita de un poquito más moderno que aquí lo que pasa es que todo vale mucho dinero y no se puede hacer todas las cosas porque la gente piensa... Yo cuando la gente pasa ah, está lleno... Ustedes saben la pila de gasto que tiene un negocio... Muchas inversiones. Mucho y todo. Cuando no se rompe un horno, las máquinas de corta césped, cuando no hay que pintar, cuando no... Pero yo me veo con las mismas ganas, la misma ilusión estando aquí y espero que mis hijos y los hijos de mi hermano estén aquí con nosotros. Porque no es nada fácil. Nosotros, la verdad que... Me llevo fantástico con mi hermano y mi padre siempre dice que lo último que él tendría que ver es que los dos hermanos se separan, ¿no? Pero tampoco es fácil... Nosotros no podemos... Pero tampoco es fácil... Trabajar. Trabajar en familia. Hombre. ¿Sabes? Es un poco complicado, pero... Yo espero que mis hijos y lo dije a mi hermano hasta el día de mañana como estamos yo en mi hermano. Bueno, aquí un hijo siempre. Tu madre y tu padre lo han conseguido con vosotros dos, así que eso es cuestión de... Es cuestión de... Desde pequeñito, el árbitro que se llama desde pequeñito. Desde pequeñito. ¿Te gustaría que tu hijo se dedique a otra cosa o que tenga un negocio heredado de sus abuelos, de sus padres, trabajador? No, yo creo que tenga... Que siga con el negocio. ¿Te gustaría, no? Tú como los toreros, ¿no? Quiero que mi hijo sea torero. Hombre, la ilusión de ver a... Yo pienso que mi padre está ilusionado a vernos nosotros aquí, ¿no? El negocio también es bien y que él introduciera cosas dentro de 15 años porque al menos la que nosotros introducimos a mi padre porque él me introduciera a mí cosas nuevas. Claro, ir evolucionando. Correcto. Que es de lo que se trata. Bueno, tenéis vuestro cuerto ecológico, tenéis vuestras gallinitas, que eso también es algo que a la gente le gusta mucho. Tenéis una zona de verasa para tanto pescado como para carne. Las mejores carnes... Son carnes de toda la gallega, tenemos buey, que hay muy poco en España, es un poco caro, pero... Pero buey, buey. Buey, buey. Pero es certificado, ¿no? Vendimos uno. Lo que pasa es que la gente es un poco caro el buey y todo el mundo no puede permitir si lo comprendo. Esa tiene calidad. Pero yo esperaba que iba a ser más difícil venderlo y está haciendo bastante fácil. Sobre todo cuando saben que es buey de verdad. La cosa es que saben que yo se lo certifico con el documento que está todo sellado. Sí, sí, sí. Tenemos buey, rubia gallega, frisona, tenemos de todo. Buenos postres, caseros. Mi hermano es un Amber One de los postres. Es un máquina. Es el número uno. También sé que hacéis helados también aquí. Sí, también hacemos nosotros los helados. Los helados caseros y todo el mundo, cada uno me ha ofrecido un menú. Yo quiero saber cuál sería el menú para dos, para una cenita de estas de verano. Sí. ¿Cuál es el menú que tú no me ofrecerías? Yo te ofrecería algo. Porque sé que, no me habéis hablado de las ensaladas, que creo que es una ensalada. La ensalada de la chuga de nuestro huerto es... Lo único malo que muchas veces a lo mejor, pues sí, pues nosotros la lavamos bien, la preparamos bien. Se encuentra en un gusaní y dice, es un gusaní, pero es que eso es porque es nuestro, es nuestro. Es de la tierra. Pues yo te recomendaría unas alcachofitas con jamón o un pulpo a la brasa, que lo hacemos a la brasa, en su jugo, no tiene nada de salsa, nada. Y después te puedo ofrecer tres platos espectaculares, cochinillo y cordero, que eso es difícil de igualar, hay que ir a Segovia para igualarlo, o un chuletón, o un pescado a la brasa, lubina, el rodaballo también me encanta, el rodaballo a la brasa es un plato que me fascina. La verdad que tenemos bastante calidad en los platos y yo, la lasaña a la burrata me encanta, una lasaña que hace mi hermano también está espectacular. Qué bueno. Que es para vegetariano, me encanta. ¿Y un postre? El saquito de avellana, el postre estrella del Gamonada de toda la vida. ¿Saquito de avellana? Mi hermano siempre, a veces me lo quita de la carta, ese no digo, ese es el postre estrella del Gamonada que lleva ya 15 años desde que estoy aquí con él. ¿Saquito de avellana? Es un saquito que ya por dentro chocolate y avellana, es espectacular. Eso me apunto y ya para terminar un cafelito. Hombre, para que es el mejor café que hay ahora mismo en toda España y es imprescindible después un cafelito. Cuando termino de cenar y ya me puedo venir a esta zona de Chilau, a tomar una copita con la fresquita y disfrutando del buen ambiente. Así es. Eso sí, hay que reservar porque puede ser complicado que vengan y no encuentren. No, porque me dicen, yo te he visto en Radio División Marbella, le pongo una mesita donde busco un hueco y le pongo la mesita. No digas eso, no digas eso, se te va a llenar. Antonio, me ha encantado conocerte, tengo que decirte que tienes muy buen cartel porque todo el mundo que me habla de ti dicen que eres un tío súper majo, súper responsable, súper formalito y muy buen trabajador. De cástale viene al galgo porque tu madre y tu padre han hecho mucho por vosotros y han trabajado mucho también, ¿no? Siempre. Mi padre y madre siempre me han inculcado la humildad, ¿no? Siempre sabe de dónde venimos y nosotros, yo siempre trato igual, que tiene más galgo que tiene menos. Sí, señor. Y el mejor regalo que le ha hecho tu niño, el mejor regalo. Tu Antonio. Tu Antonio. Pues yo te agradezco de verdad que nos hayas abierto la puerta a Radio Televisión Marbella, que es la televisión del pueblo y nuestra gente del pueblo es lo que queremos, Y en nombre de Israel, Inocencio y Joaquín que han estado aquí encantados de la vida, han hecho ese esfuerzo de estar un ratito y tomar un café con nosotros para hablar así de bien como merecéis el restaurante Gamonal. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros y cuando queráis estáis invitados el equipo de Radio Televisión Marbella aquí a nuestro restaurante para que lo conozcáis y no solo los cuchedos sino que también lo catéis. Y lo probemos, y lo probemos. Bueno, pues búsquedlo también en redes sociales Restaurante Gamonal que de vez en cuando nos ponen algún vídeo así por la noche algún ambientito y buenos platitos, buenas fotos de parte de esos platos que Francisco elabora con todo con todo su equipo. Gracias Antonio. Muchísimas gracias. Pues un placer esta semana ha sido la guinda de esta semana del mes de julio. Espero que disfruten, que no pasen mucho calor y si quieren después del día de playa vengan aquí al restaurante que van a encontrar un sitio único en toda la Costa del Sol. Gracias y hasta la próxima.